Después de varios días de batallar por su vida para ganarle la partida a la muerte, se conoció en las últimas horas del fallecimiento en la ciudad de Bucaramanga del primer contagiado confirmado en Barranca Bermeja por COVID-19. Su deceso, según información, se presentó en horas de la madrugada de este miércoles 8 de abril. Se trata del trabajador de Ecopetrol de 49 años de edad, quien a finales de marzo presentó una condición de salud asociada a los síntomas del coronavirus. Este paciente fue atendido inicialmente en la clínica de Ecopetrol y después fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Florida Blanca, donde permaneció bajo observación y en delicado estado de salud. El presidente de la Uso Nacional, Edwin Palma, confirmó y lamentó la muerte de su cuidado. Esto que está ocurriendo perfecto es muy serio. Él era operador de planta de una unidad de cajeo catalítico en la refinería y más. Y al interior del sindicato siempre fue en Bolivia destacado los temas de seguridad y salud nunca abajo. Era lo que tenía ya más de 20 años. El presidente de la Uso Nacional, Edwin Palma, confirmó y lamentó la muerte de su compañero, quien laboró durante 22 años con la estatal petrolera. Igualmente hizo un llamado a la comunidad para quedarse en casa y a tener en cuenta cada una de las medidas de protección. Los compañeros, es decir, todas las personas con las que el compañero tuvo contacto, no solamente en lo laboral, sino en lo social, fueron identificadas, están siguiendo los protocolos de aislamientos, han hecho pruebas, muestrando los resultados de esas pruebas que como todos sabemos que somos víctimas de un sistema frágil de salud que nos tiene atrasados los resultados de 8, 10 días. Es una indicación para que todos nos quedemos en la casa, en la cuarentena y a los trabajadores para que estrenemos medidas de cuidado en nuestro sitio de trabajo. En la estatal petrolera ya se han realizado pruebas de personas que tuvieron contacto cercano con el fallecido. La línea de contagio de la víctima, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, está en estudio. Esta persona sería la víctima número 51 por COVID-19 en Colombia.